Estamos viendo que tenemos conexión, yo creo que casi todos los países de América Latina, estoy viendo El Salvador, Guatemala, Argentina. Sí, claro, tenemos personas aquí en el chat también que nos están saludando, buenos días a todos. Bolivia, Colombia. Panamá, tenemos a Panamá también ahí que está conectado. Hola, entonces, pues agradecido con todas las personas que se están conectando desde toda Latinoamérica. Continuamos con este programa que creo que cada vez va teniendo un poco más de, se vuelve como más robusto y adicional, pues vemos que gracias a ustedes la sintonía es bastante buena. Entonces, queremos agradecer a todas las personas que sacan un espacio de su tiempo para querer enterarse de cosas nuevas y tener información de los laboratorios ópticos de América Latina. De tal manera que para todos un abrazo especial y aquí ya saben que recibimos también todas las inquietudes. Si creen que debemos tomar un tema específico que podría ser interesante para tener en cuenta para los siguientes programas. Estamos claramente abiertos para que todos ustedes tengan la información más relevante de los laboratorios de América Latina. Claro que sí, Andrés, y pues este es un espacio porque sé que también hay muchas personas del gremio óptico directamente que nos están escuchando. Así que un saludo muy especial para ellos. Muchas personas de las ópticas me han manifestado también que es una oportunidad también para ellos conocer un poquito más de los laboratorios, cómo afianzar ese vínculo que tenemos entre la óptica y el laboratorio y saber que somos uno solo. Y este programa también les ha servido para ellos entender muchas cosas de por qué muchos procesos son demorados, de por qué hay cosas que se necesita un tiempo específico y que realmente es importante que todos conozcamos pues del tema y que sepamos todos que todo lleva a un proceso. Entonces para ellos también un cordial saludo y a todas las personas que se están conectando, bienvenidos a este espacio que es para ustedes. Claro que sí, Marcela. Bueno, y damos inicio a Tallando Conceptos Webinar. Esto que se ha creado en estos momentos que estamos en momentos difíciles. Le damos la bienvenida a todos. Hoy es martes 14 de abril del 2020. Buenos días, Latinoamérica. Estamos desde aquí siempre saludando y esperando que todos estén bien, de salud y junto a sus seres queridos. Sabemos que estos tiempos son difíciles y como siempre lo hemos reiterado en el programa de Tallando Conceptos, queremos que esto sea más bien de muchas oportunidades grandes a futuro. Mírenlo desde ese punto de vista. Ahorita todo está quieto, todo está en incertidumbre a futuro, pero yo creo que sí van a venir muchas grandes oportunidades tanto para la óptica como para los laboratorios ópticos. Y bueno, el tema de hoy, antirrayas, punto de quiebre en los laboratorios ópticos. Marcela, presenta a nuestro querido invitado. Bueno, pues nuevamente, bienvenidos a todas las personas que están ingresando. Gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que tenemos el chat abierto para que por ahí puedan hacer todas las preguntas que surjan a través del programa. Nuestro invitado de hoy es alguien muy especial de la casa. Él siempre ha estado con nosotros en varios programas. Le damos la bienvenida al ingeniero Leonardo Hernández. Muy buenos días, Leonardo. ¿Cómo has estado y cómo has pasado estos días de cuarentena en familia? Bueno, buen día, Marce. Buen día para toda la mesa de trabajo. Julito, Andrés, buen día. Buen día para todas las personas que están conectadas en este momento. Bueno, básicamente lo primero es acatar las medidas porque, como les decía la ocasión anterior, es un tema de conciencia, ¿no? De dimensionar muy bien lo que debemos hacer, la participación nuestra en un momento tan crítico. Y aprovechar también estos espacios, por ejemplo, de formación, de repaso de todos los conceptos, de todos los procedimientos para no perder el músculo. Pero muy, muy centrado en hacer las cosas de la mejor manera por estos días tan difíciles. Bueno, bienvenido. Leonardo, sabes que el tema de hoy es candente, es cosa seria. Casi siempre es un tabú y siempre tiene sus percances y cosas así. Así que hoy destatuaremos todos los secretos de lo que es el coating antirrayas. Pues tu experiencia viene de muchos años en el rubro. Hablan un poquito de eso, de tu experiencia. Bueno, ya en temas productivos ya llevamos más de 25 años como jefe de procesos productivos, tanto en plástico, en jabón y en cerámica. Y los últimos 11 años los he dedicado al sector óptico. He sido ya jefe de producción de tres laboratorios de los más grandes del país y cinco años estuve como asesor de servicio para las máquinas de HACOAT y también muy, muy fuerte con el tema de los insumos y en procesos de laboratorio. Entonces digamos que eso es lo que nos fortalece. El hecho de lidiar día a día con los problemas reales de los laboratorios es lo que hace que uno ya como que entre más profundamente en el proceso y aprenda muchas cosas, se quite muchos mitos, se vuelva práctico, se vuelva directo y también ayuda mucho el hecho de compartir la capacitación y el conocimiento con las personas que realmente hacen la tarea para que el proceso salga de la mejor manera. Bueno, Geniero, pues este proceso de coating, yo creo que a muchos laboratorios también les da dolores de cabeza, hay como un protocolo establecido, pero siempre se presentan muchos errores y dentro de este concepto hay un implemento que se utiliza que es la famosa laca. Entonces cuéntanos un poquito qué es y pues la importancia también que tiene en el desarrollo de este proceso de coating. Bueno, la laca primero que todo es un compuesto químico, descartemos cualquier composición orgánica. Es un compuesto químico que normalmente viene en presentación líquida y aunque ninguno de los fabricantes hace mención a la fórmula química, los compuestos, sabemos que tiene un alto compuesto de silicio que es la misma base de fabricación del vidrio, que es lo que le da la dureza a la laca al tener ese proceso de polimerización. Todas las lacas al aplicarse, bien sea por espino o por dipin, tienen que ser polimerizadas posteriormente. En el caso del espin reciben radiación y calor de una lámpara ultravioleta y en el caso de las lacas por dipin pasan un proceso de curado por hornos. Entonces la laca básicamente es eso, un compuesto químico que tiene la propiedad de endurecerse después de haber sido sometido a la polimerización. ¿Cuál es la función de la laca en sí y el sentido de la laca? Tiene dos propósitos fundamentales. Primero, proteger el lente durante su vida útil, o sea, hacerlo menos frágil a las rayas y esto se hace absolutamente necesario con el tema de policarbonato porque sabemos que el policarbonato es muy susceptible a rayarse y lo otro es ser la base que recibe la aplicación del tratamiento antirreflejo para los lentes que lo llevan. La conversación anterior que tuvimos con Gustavo, donde él nos ilustró muy bien muchos de los procesos de antirreflejo, él hacía mención, y es algo que nos quedó claro, que para que el lente lleve tratamiento antirreflejo debe llevar una capa antirrayas. Entonces, eso es la laca y esa es su razón de ser. Bueno, Leonardo, excelente. Y bueno, sabemos que este es el insumo ideal, que siempre se utiliza, o sea, en realidad existen muchas marcas en el mercado y todo, pero siempre este tipo de laca varía dependiendo de eso y también algunas cosas, factores humanos que inciden en problemas con esto. Sí. Sí, básicamente, hablo en términos generales de laca, sin entrar a diferenciar marcas, sino solamente estamos hablando de los dos procesos más gruesos que son el spin y el dipping. Las generalidades aplican para todas y ya el hecho de que se trate una laca particularmente hace que se maneje de alguna forma particular y eso se ve ya en terreno con el laca. Claro que sí. Bueno, un poquito de problema con el audio que no me está retornando bien. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos bien. Dale, en un momento que estaba como funcionando el audio, más le pedimos el favor pues a todas las personas para que si pueden desactivar el audio, por favor, y la cámara video para que pues fluya un poquito más la conexión. Bueno, ingeniero, pues háblanos un poquito de este proceso, explícanos brevemente cómo funciona todo este proceso y de antirrayas en el laboratorio. Bueno, el proceso de antirrayas básicamente empieza con la preparación del lente. El lente una vez estallado debe pasar por un proceso de limpieza para llegar apto al proceso de antirrayas. La máquina de por sí que hace, aplica un proceso de lavado, de secado del lente y posteriormente pasa a la estación de aplicación de la laca. Después de la aplicación de la laca, que tiene condiciones específicas dependiendo el tipo de laca que sea y la marca de laca que sea, posteriormente pasa a la lámpara. Ya en ese momento está polimerizada y ya a partir de ahí lo más prudente es dejar por lo menos 30 minutos de reposo después de que la laca ha sido aplicada para que su proceso molecular como que termine de acomodarse correctamente. Cuando uno manipula la laca, cuando uno manipula el lente recién lacado, puede tener problemas o en la superficie de la laca o problemas incluso de desprendimiento de la laca. Entonces, el antirrayas básicamente es eso en términos generales. Es limpieza, lavado con agua, agua desionizada a presión. Luego viene un proceso de secado. Posteriormente, la aplicación de la laca, la polimerización de la laca y ya podemos sacar el lente debidamente protegido. Excelente, Leonardo. Bueno, ahorita nos has dado una explicación breve sobre todo esto y tenemos varias preguntas también en el chat, Marcela. Bueno, le comentamos a todos los que están conectados que en nuestro programa siempre hacemos toda la explicación de la presentación de nuestro invitado y al final Jessica nos va a colaborar con todas las preguntas que aparezcan en el chat, las llevamos en orden y depuraremos todas las dudas. Hagan todas las preguntas que quieran, que sean necesarias con respecto a eso y al final responderemos todo. Entonces, continuamos, Leonardo. Bueno, tú nos hablas del proceso de antirrayas, de coating, de cómo se hace y todo eso. Entonces, vamos a ir viendo algunos factores y algunos problemas muy comunes que se dan en este proceso, que lo hemos vivido a pasar de los años. Muchas veces estas experiencias lo que lo da es llegar en el momento y darse cuenta de muchas cosas. Y una de las cosas más comunes que le pasa a la laca, que se daña y que muchas veces se culpa ya sea a la máquina, ya sea al insumo o también se puede culpar al operario y todo eso, es lo del color que se le da a la laca. O sea, ¿por qué la laca cambia de color? Sí, hay dos factores básicamente que pueden incidir en esto. Hay un proceso de limpieza que se lleva en los laboratorios y para el alistamiento del lente tú lo puedes hacer de dos maneras. Hay personas o hay laboratorios que cuando el lente sale de talla, lo que hacen es pasarlo por un jabón neutro con agua tibia entre 40 a 50 grados, lo lavan y posteriormente lo pasan a la máquina de hard-core. Otro proceso que hacen que es muy frecuente es limpiar con alcohol el lente y posteriormente retirar el excedente de alcohol con un paño. Una vez retiran el excedente de alcohol con un paño, colocan el lente en la máquina para que haga su proceso, pero resulta que el alcohol alcanza a degradar un poco el tinte que lleva el paño. Entonces, si el paño es azul, vemos con el paso del tiempo que la laca se empieza a volver azul, si el paño es rojo, la laca se vuelve rojiza. Eso es una condición muy frecuente en los laboratorios. Curiosamente, no tiende a generar problemas visibles de inmediato en la laca. O sea, casi que esa tinta se diluye tan bien que no te va a generar ni poros ni chorriones, pero con el paso del tiempo, la durabilidad de la laca pueda que se llegue a ver afectada. Otra de las cosas que hace cambiar el color de la laca es el tiempo que lleve la laca en el reservorio. ¿A qué me refiero? Normalmente nosotros gastamos la laca por el proceso de aplicación, reponemos laca, gastamos laca, reponemos laca, pero debe haber un momento donde nosotros hagamos un cambio general de la laca, donde retiramos por completo la laca, se hace un lavado del reservorio, de la cuba, de todo el sistema de conexiones y se pone laca de ceros. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo el uso de la laca se va contaminando y de por sí va cogiendo un tono aún más amarillento que el normal de ella y puede llegar a tener un color más oscuro. Esos son básicamente los casos en que va cambiando de color la laca. O sea, amigos, por favor, dejar de usar paños oscuros para el proceso de antirraya, porque eso sí les va a generar un color dentro de la laca. Total. Usar un paño blanco es lo más recomendable o incluso en muchos laboratorios lo que hacen es aplicar por la cara interna del lente un poquito de alcohol isopropílico que es más bien como el tamaño de una moneda pequeña con la misma yema del dedo o con el guante lo dispersan, lo colocan boca abajo, lo colocan en la máquina y ya la máquina se encarga de lavar el rato. Ya la laca después de que digamos en donde la tienen como tal después de que se contamine por cualquier factor de estos que hablamos exterior ya pierde su uso totalmente, ¿verdad? Ya no hay nada que se pueda hacer. Pues ya lo que pasa es que hay puntos de contaminación que ya no tienen retorno y por eso básicamente uno trabaja mucho en la capacitación del personal y en hacer mantenimientos preventivos, los mantenimientos preventivos siempre van a ser más cortos y más económicos que un mantenimiento correctivo. Cuando las condiciones de asepsia se mantienen en el laboratorio lo hablábamos en la charla anterior lo mencionó Gustavo también uno de los factores más críticos para el hard code y para el antirreflejo es la asepsia. Debemos mantener las máquinas limpias si por ejemplo hay contaminación por polvo en la laca hay ocasiones que que se hacen como filtrados de la laca buscando quitar las partículas más grandes pero pero a veces la contaminación por ejemplo cuando es con con líquidos es muy difícil pues de hecho yo te digo que no me da riesgo a tratar de recuperar una laca que haya sido contaminada con agua o con solventes porque ya no no hay que hacer con eso y Leonardo también pasa el hecho de que tenemos esta laca contaminada con color ya bastante azul negra rojo el color que tú quieras como dices tú y venimos y normalmente lo que hacen en los laboratorios es rellenar con un bote de laca nueva y se contamina también la laca que viene ya limpia digamos desde el bote de fábrica sí digamos que ahí lo que hacemos es extender el problema si nosotros vemos que la cuba del reservorio están contaminados lo que hay que hacer es desmontar todo el sistema que es una de las cosas que está recomendada para el personal de mantenimiento que es desmontar todo el sistema hacer una buena limpieza de todo el sistema de laca desmontar la cuba desmontar el reservorio desmontar las mangueras lavar todo muy bien con acetona luego secarlo completamente y volverlo a montar ¿para qué? para no seguir para no seguir perdiendo perdiendo insumo porque va a seguir sucediendo que la contaminación genere el daño en el en el lente que estamos procesando claro bueno Leonardo y la siguiente duda o pregunta que tenemos para ti es una de las yo creo que es la más común porque a mí me la hacen a diario creo y creo que tú eres el experto que nos va a decir un poco por qué tal vez la pregunta es muy simple para todo lo que conlleva pero entonces ¿cuáles son las causas de los poros? bueno las causas de los poros son dos muy sencillo son dos la cuestión es encontrar dónde están la primera causa de poros es polución contaminación mugre entonces podemos tener contaminación en el agua con la que estamos lavando los lentes podemos tener contaminación en la cuba de lavado de la máquina podemos tener contaminación en la laca podemos tener contaminación en los dispositivos de la máquina que reciben los lentes o podemos tener contaminación en la manipulación que hacen los operarios entonces siempre es muy importante que la persona tenga en claro cuál es el procedimiento cuál es el instructivo cómo llevarlo y lo cumpla eso nos va a ayudar primero a que el proceso salga bien y a que tengamos buenos diagnósticos lo mencionábamos en ocasiones anteriores que un procedimiento erróneo el resultado obtenido en el lente se puede disfrazar de un problema de máquina si no tenemos total certeza de que el procedimiento la persona lo haya hecho correctamente entonces primera causa contaminación en la máquina en el ambiente en el operario en los insumos segundo presencia de aire los famosos poros también se dan porque el sistema de laca no está purgado correctamente o porque el sistema de agua no está purgado correctamente entonces siempre dentro de la calibración y la puesta a punto de la máquina lo que debemos hacer es purgar el sistema de laca purgar el sistema de agua hacer lentes de prueba mandar varios test y en el momento en que nos damos cuenta que la superficie de lente está saliendo libre de poros podemos empezar a trabajar ahora otra cosa que es importante Julio es saber identificar los poros el poro por polución es es el poro que tú cuando sale el lente de curado tú lo tocas y lo notas como en alto relieve como una esquirlita como un puntico eso es muy y cuando son poros de máquina cuando son poros de agua son poros mucho más pequeños que se ven como goticas que se hubieran reventado pero es difícil percibirlos con el tacto y normalmente cuando tienen que ir con el lavado se van ubicando hacia la parte exterior del lente entonces ya la persona empieza con una buena capacitación a ser capaz de identificar por qué se origina el poro qué tiene que corregir y cómo hacer mantenimientos periódicos a la máquina durante la jornada de trabajo para que los poros no se presenten hay que ocasionalmente parar un momento la máquina limpiar la cuba de agua por dentro el excedente de agua retirarlo las chupas que reciben los lentes secarlas los deflectores secarlos los brazos de la máquina para que esa agua que se va acumulando ahí no llegue a volverse una gota que caiga dentro de la laca o que caiga sobre la superficie del lente y deje chispeado el lente en su parte exterior entonces básicamente esas son las causas de los poros limpieza limpieza y más limpieza bueno sí vale ingeniero igual y para todos yo creo que en general todos los factores del laboratorio como tal y de los procesos y muchos procesos de cualquier insumo que tenga que ver más con salud pues la asepsia es lo más importante yo creería que para el caso del laboratorio son dos procesos que sería el antirreflejo y lógicamente el antirraya entonces la asepsia total del área de las máquinas y de todos los insumos que intervienen en el proceso pero hablemos un poquito ingeniero del lente cómo hacer la limpieza del lente en el proceso de antirraya bueno hay dos opciones de limpieza como lo mencionaba ahorita y es uno hacerlo con jabón jabón neutro industrial que se hace normalmente con agua tibia utilizamos agua desionizada limpiamos muy bien el lente lo jugamos y el excedente de jabón lo pasamos por una segunda tina donde hay agua completamente limpia y el lente ya después de esta limpieza digamos que se retira toda la polución que puede haber quedado de manera residual del proceso de talla esa es la primera opción la segunda opción es hacer una limpieza con alcohol isopropílico antes de entrar el lente a la máquina o incluso hay laboratorios que hacen estos dos procesos hay laboratorios también que que pasan por máquinas de lavado por inmersión los lentes antes de pasarlos a Jarcoa entonces digamos que siendo conscientes de que el tema de limpieza es muy muy delicado lo que se tome como medida no sobra pero buscando optimizar los tiempos y los costos del laboratorio hay que hacer testeos de que medida de limpieza es la justa teniendo en cuenta el proceso de talla que tan prolijo sea para todos porque hemos visto diferencias entre laboratorios donde tu ves la gaveta que sale de talla y te toca buscar entre los residuos de pulimento los lentes y la documentación mientras que hay laboratorios que tienen un proceso muy 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 prolijo muy limpio y los lentes salen muy bonitos muy bien presentados de talla las gavetas salen limpias entonces eso hace que el proceso de limpieza antes de dejar Jarcoa sea muchísimo menor o menos necesario lo que hay que hacer porque ya vienen limpios del proceso anterior entonces las dos opciones son esas o la combinación de esas dos opciones lavado enjuague alcohol o simplemente lavado enjuague y una muy buena muy buen secado para pasar a la máquina bueno claro que si ingeniero pues definitivamente si o si la sepsia y la limpieza pues van de la mano para que todo el proceso se lleve bien hablando también pues no solo la máquina no solo los químicos no solo todo lo que se utilice y creo que lo más importante que tenemos nosotros en nuestro laboratorio es nuestro capital humano así que hay que capacitarlo mucho que eso ya depende pues como del laboratorio del dueño del ingeniero o bueno de las personas que tengan cada uno de estos operarios atrás para que cumplan a cabalidad estos procesos pero ¿cuáles son esos errores más comunes que a pesar de la capacitación que de pronto se les difunde cometen los operarios en el proceso de antirrayas? ok errores comunes lo primero manipulación del lente el lente siempre se debe coger por la parte externa nunca se debe coger nunca se le deben poner la yema de los dedos en la superficie del lente sino se debe coger de su parte externa siempre con dos dedos evitando el contacto en la parte interior del lente ¿por qué? porque nos van a quedar huellas debajo debajo de la laca y ya ahí no va a haber nada que hacer otro problema frecuente es la operación de la máquina en su modo manual que es donde nosotros debemos acceder para hacer la puesta a punto de la máquina antes de empezar a trabajar entonces es cuando pulgamos el sistema de agua cuando pulgamos el sistema de laca eso tenemos que hacerlo de modo manual ahí se presentan muchísimos errores uno de los errores más frecuentes y es que se calibre la altura del chorro de laca sin colocar un lente en la chupa en la chupeta de la máquina mientras tanto es el error más frecuente que incluso a las personas no les deja de suceder así les haya pasado en la primera ocasión ¿por qué es tan grave? porque como para poder activar la bomba de laca lo primero que valida la máquina es que haya una presión de vacío entonces el vacío está activado la máquina está succionando aire porque normalmente la máquina al succionar lo que hace es colocamos el lente y por succión el lente se sostiene sujeto a la máquina cuando la máquina está haciendo succión y no tiene lente y calibramos el chorro de laca cuando el chorro de laca se eleva lo que hace es la máquina lo absorbe y termina la laca por toda la máquina termina laca en los sensores termina laca en los ensamblajes entonces eso es un problema primero que todo que genera pérdidas de insumo genera pérdida de tiempo y genera afectación a la máquina entonces de los errores más comunes es no tener las medidas de precaución al operar la máquina en su modo manual esta es una de las cosas más frecuentes la manipulación del lente después de tener la laca como les decía hay un tiempo ideal de reposo que debe ser como mínimo 30 minutos después de que se ha aplicado la laca y ya está curada en ocasiones en las máquinas que da la opción de retirar el lente con la laca fresca sin haberla curado en muchas ocasiones alcanzamos a tocar la laca sin polimerizar entonces la huella queda ahí demorarnos en pasar los lentes de una estación de laca a la estación de secado también ¿por qué? porque en el aire permanentemente hay polución entonces el lente se puede contaminar ¿qué otro tipo de errores son frecuentes? a veces es en las personas que operan aunque a veces son en las personas que dirigen la operación y es tratar de rendir la laca o tratar de modificar características de la laca haciendo alguna manipulación Leonardo pues estás en sintonía con todo lo que estamos preguntando porque de hecho estamos viendo o sea los errores más comunes nos ha explicado cada uno de los errores hay muchos más que uno va viendo en el camino los errores siempre van a salir independientemente de lo que sea pero también entonces lo que tú dijiste ahorita nos vamos a meter un poco con quien dirige ya sea el jefe de laboratorio o sea el dueño de laboratorio porque este es yo en lo personal pienso que es un error muy común que se da en todos no en todos los laboratorios en varios laboratorios por querer hacer rendir la laca o sea yo quiero que la laca me rinda un poco más y hacen este tipo de cosas pero cuáles son las consecuencias de ¿es bueno mezclar la laca con alcohol u otro solvente? ¿sí o no? porque definitivamente no absolutamente no y yo creo que dentro de los problemas de la laca tenemos que partirlos en dos uno los problemas que son visibles o perceptibles en el tiempo de aplicación o en el tiempo inmediato a la aplicación poros chorreados estrellas cometicas todas esas figuras raras que nos quedan de la laca en la parte interna del lente o que es contaminación que la podemos identificar claramente digamos que esa es la primera y hay otro tipo de problemas de la laca que no son perceptibles pero afectan definitivamente las propiedades de la laca y la finalidad del producto entonces si la laca nosotros la colocamos en condiciones diferentes a las condiciones que fueron definidas para la laca vamos a tener un resultado diferente al que necesitamos entonces en ese segundo plano de lacas en ese segundo plano de problemas de la laca vamos a ver desprendimiento vamos a ver craquelación vamos a ver que la laca se fatiga se deteriora o se vuelve opaca antes de tiempo y eso nunca lo vimos al momento de sacarlo de la máquina como les expliqué al principio esto es un proceso químico si nosotros alteramos la composición de la laca si nosotros disolvemos algo más en la laca para hacerla más fluida para quererla hacer rendir más lo que vamos a obtener es un problema de calidad a corto o máximo a mediano plazo una cosa Leonardo hay una es importante todo lo que nos has dicho porque yo creo que de pronto mejor dicho a donde quiero llegar es colocar la laca es muy importante porque a partir de ella los siguientes procesos pueden quedar bien regular o mal pero tú crees que realmente el operario incluso el laboratorio o quien lo maneja es consciente de la importancia de este proceso o normalmente tú lo que has visto es que el operario él cree que lo que está haciendo es como no sé como apretar tuercas y ya está pero no de pronto no es consciente la importancia del proceso del coating dentro de todo el proceso final del lente fíjate fíjate Andrés que que es una falencia muy grande que tenemos pero para responderte la pregunta en la mayoría de laboratorios hoy en día hay mucha preocupación porque se defina un instructivo de procedimiento de que las personas sepan cómo deben hacer las cosas pero muy importante también es que sepan por qué y para qué entonces esa conciencia y como ese conocimiento integral en las personas se ha venido formando que es una cosa que afecta que no tiene que ver con la máquina y con la laca pero es un tema que afecta muchísimo y es la rotación de personal ¿por qué? porque tú le inviertes tiempo le inviertes capacitación a la persona antes de tres meses la persona no tiene ni idea de lo que está haciendo ya digamos que después de ese tiempo ya empieza como a coger el ritmo de trabajo a entender cuál es la dinámica de los lentes a entender un poco de óptica y si la persona rota el conocimiento se va entonces es muy importante que nosotros tengamos primero los líderes de proceso que tengan muy buen conocimiento de los procedimientos que haya operarios expertos ojalá polifuncionales que nos puedan servir como fuente de capacitación pero muy importante tener instructivos donde expliquemos el cómo el por qué y el para qué de la función que tiene cada operario y qué valor agregado le da al proceso con la tarea que está haciendo y en las oportunidades que hemos tenido de trabajar con la gente por ejemplo haciendo montajes de máquinas con Julio que trabajamos mucho en ese sentido en Centroamérica en Panamá cada vez que se hacía la instalación de la máquina aparte de explicar a los muchachos coloque el lente aquí y sáquelo después es decir aquí pasa esto pasa de esta manera debe pasar en estas condiciones los defectos que se generan en esta parte del proceso pueden ser A, B, C las condiciones que debe tener la máquina deben ser X, Y, Z para que la persona sepa lo que está haciendo un poco más a profundidad y es parte de la autonomía del laboratorio si tú como técnico vas instalas una máquina a partir de ese momento la máquina es del laboratorio por ende ellos deben tener la facultad de poderla operar y de poder solucionar problemas de primera escala con el conocimiento de su personal interno Correcto Sí, Leonardo y dando un poquito de continuidad a lo que tú dices esos son muchos factores desde la cabeza y que van afectando mucho todo el proceso todo eso y al final quienes tienen el mayor dolor de cabeza son los jefes de producción y los dueños cuando hacen los números mensuales y no digamos cuando sacan los números anuales de la cantidad de desperdicio y daño y se dan cuenta que esta área en específico por eso es que el tema de hoy se llama así antirraya scouting punto de quiebre en los laboratorios en realidad la pérdida es muy grande Es que de hecho Julio acuérdate que no solamente es merma el lente que se quiebra el lente que se daña el reproceso también es una merma porque tú tienes que repetir operaciones dentro de la fabricación del lente dentro de la obtención del lente y vuelves a generar el costo de cada procedimiento entonces dentro de la merma también tienes que incluir el costo del reproceso ahora una cosa que tú decías y es muy importante los directores de proceso gerentes de laboratorio tienen que tener muy clara la cosa e impartir el conocimiento más sabiendo que los que están 100% haciendo los lentes son los técnicos ópticos entonces en ellos es que tiene que estar depositado tanto el conocimiento como la conciencia para que los jefes de laboratorio gerentes que no están todo el tiempo metidos en cada proceso haciendo las diferentes tareas que transforman el lente ellos estén tranquilos de que el personal lo está haciendo de la misma forma claro ingeniero y hay algo perdóname Julio hay algo súper importante que dice el ingeniero para que todos lo tengamos en cuenta y es el tema de la documentación como ya lo hemos hablado de los procesos la documentación y establecer los protocolos de los procesos como ya lo hemos hablado muchas veces en el sector y en muchos sectores ahora con el tema de los milenials y todo el tema es amplio como tal la rotación de personal que nosotros tenemos muchas veces ingresa una persona al laboratorio que no tiene el conocimiento y le soltamos muy fácil las máquinas sea la de antirreflejo sea la de coating sea el generador cualquier máquina la soltamos muy fácil y a veces se nos pasa un poquito como realmente capacitar a la persona y entrenarla y es mucho más fácil si ya tenemos todo documentado como tratar de incluir a una persona nueva y darle el protocolo y darle el proceso que ya esté escrito pues para evitar esa cantidad de errores y los gastos que esto conlleva fíjate incluso Marcela que dentro de las cosas que hemos venido trabajando a nivel de asesoría de consultoría de laboratorios es eso crear la cultura de trabajo en el laboratorio de lentes ópticos entonces haciendo un paréntesis de esto porque la verdad que se vino una pregunta sobre otra y nos salimos un poquito de esto pero es que tenemos que decirlo ¿qué pasa con esto? lo voy a tomar de lo que acaba de decir Marcela de la documentación del proceso como tal debemos seguir si un lente se dañó está dañado tiene un foro ya está seco del horno y todo esto pero la mala praxis y lo digo mala praxis porque yo Julio Ginesta cuando fue operario lo hizo infinidad de veces en tallado convencional y hoy en tallado free for también se ha buscado la manera de hacerlo se logra salvar el lente pero ¿qué pasa cuando llevamos el lente a retallarlo a la pulidora? bueno dependiendo el poder de la fórmula a veces se nos va la fórmula definitivamente un lente negativo tú sabes que recuperarlo es muy poco probable cuando el lente es positivo podemos llegar a tener más chance obteniendo variaciones de fórmula ¿y un diseño progresivo free for? no es es más complicado es más complicado todavía entonces lo mejor y lo que se recomienda siempre es hacer las cosas bien desde una primera vez es lo más recomendable y para finalizar para finalizar esa introducción que dice el residuo que queda de laca cuando lo tallamos en la pulidora ¿ese residuo no me afecta el pulimento? sí claro y es que además Julito tú sabes que retirar la laca de spin es de las cosas más duras que puede haber en tiempo eso de lentes optálmicos y además que tú sabes el procedimiento que hay que utilizar para hacerlo tenemos que utilizar sustancias cáusticas que son de riesgo y de un manejo delicado entonces por eso lo mejor es hacer las cosas bien desde un principio sin necesidad incluso de correr porque los tiempos se los determinan las máquinas sino es simplemente estar muy consciente y muy cuidadoso de las condiciones de asepsia de la máquina eso es excelente bueno continuamos porque si no se nos ha dado tiempo a ver tú nos dijiste que bueno si se mezcla el alcohol con la laca puede provocarnos desprendimiento y le echamos la culpa que el antirreflejo se está desprendiendo etcétera etcétera pero que otras causas nos dan el desprendimiento de la capa de hardcore bueno primero en la aplicación de la laca la aplicación de la laca tiene unos unos parámetros definidos en cuanto a las revoluciones y los tiempos de la máquina si tenemos alteración en esa en esa configuración podemos obtener una capa de laca demasiado gruesa si nosotros tenemos una laca demasiado gruesa ¿qué va a pasar? que la capa que nos queda en la zona media del lente no va a alcanzar a curar por decirlo de alguna manera más coloquial nos va a quedar cruda la laca si la laca queda cruda dentro del proceso de bisel del lente va a sufrir también presión y se va a desprender si la laca no ha tenido el tiempo de reposo suficiente después de haber sido aplicada antes del proceso de bisel también vamos a tener problemas de desprendimiento si las condiciones de la lámpara que cura la laca no son las adecuadas podemos llegar a tener problemas de desprendimiento si de pronto los procesos previos a la aplicación de la laca como es el lavado si no estamos secando de manera adecuada y nos queda humedad residual debajo de la laca vamos a tener desprendimientos perfecto excelente Leonardo bueno claro que sí pues realmente ese es un tema muy extenso y la laca pues nos nos llevaría a un programa completo pero bueno continuemos pues qué importancia tienen las RPM de la máquina bueno las revoluciones tienen que ver directamente con las condiciones de la laca en la aplicación son tres velocidades que uno cuida de configurar adecuadamente en la máquina las revoluciones de lavado porque eso hace que el agua que le queda a la superficie del lente una vez es lavado se se disipen completamente o sea la velocidad del lavado es importante y ya luego vienen dos dos revoluciones que van de la mano y que tienen que trabajarse muy de la mano y es la velocidad de aplicación y la velocidad de dispersión la velocidad de aplicación es la que tiene el lente o la que aplica la máquina lente mientras se está inyectando el chorro de laca y la velocidad de dispersión es la que a partir de que el momento de que la laca se suspende o sea se inyecta el chorro de laca como por 4 o 5 segundos se corta y empieza a girar el lente mucho más rápido para dispersar la laca de manera homogénea por toda la cara interna del lente digamos que esas revoluciones tienen que medirse de manera adecuada y verificar que esos parámetros se sostengan ¿por qué? porque eso es lo que evita que la laca quede muy gruesa que queden chorriones de laca que la laca quede muy delgada entonces eso es básicamente lo que nosotros vamos a mantener como proporción es importante definirla porque no hablamos de valores exactos porque las lacas como tenemos diferentes marcas hoy en día en el mercado para el ajuste adecuado de las lacas hay que buscar el punto adecuado de esta proporción de revoluciones hay que hay que definirlas y hay que mantenerlas para que el resultado por favor de los micrófonos cerrados gracias gracias bueno continúe entonces lo que hay que determinar solamente es las condiciones por vos alguien tiene por favor el micrófono abierto nos colabora muy bien ingeniero si por favor están amables de colaborar para que no silencie los micrófonos gracias bueno Leonardo continúe bueno entonces las revoluciones son muy importantes por eso porque la parametrización de la máquina tiene que ver directamente en el resultado del lente obtenido entonces es muy importante revisarlas como te dije anteriormente no vamos a hablar de valores específicos de esa revolución sería una locura hoy en día porque hay parámetros que se deben ajustar para nadie es un secreto que hay diferentes casas matrices que ofrecen laca y que dentro de los dentro de la búsqueda de cada laboratorio por optimizar sus costos también recurren a productos que resultan de muy buena calidad que tienen buen desempeño y que solamente requieren ajustar algunos parámetros esto no es solamente de las lacas de hard core eso aplica para los tools de free port para las herramientas para muchas cosas inicialmente salió el producto de la casa matriz pero también hay otras alternativas que se prestan para trabajar y los laboratorios obviamente buscando optimizar los costos acuden a esas alternativas que vuelvo y te digo son funcionales buscando las condiciones correctas de trabajo excelente ingeniero bueno y cuáles son los cuidados como tal generales que nosotros le debemos hacer a la máquina de antirrayas y por qué como lo hemos hablado es importante tener ese protocolo específico y hacerlo al pie de la limpieza bueno la limpieza es lo más lo más importante para el proceso revisar las condiciones de la máquina revisar todo lo que tiene que ver con conexiones y con protecciones de la máquina los cuidados diarios son básicamente limpieza limpieza de la superficie limpieza de la cuba de lavado limpieza de las chupetas limpieza de toda la máquina en general periódicamente se tendrá que hacer limpieza de los prefiltros EPA de los filtros EPA del sistema de laca como lo mencionamos hay que desmontarlo limpiarlo completamente volverlo a montar pero también hay otros otros temas de mantenimiento y de cuidado con la máquina que es muy importante conservar y es el tema de las protecciones ¿a qué me refiero? es importante tener estabilizadores para que la máquina no sufra picos de voltaje y si podemos colocar una UPS que permita llegado el caso que se vaya la energía apagarla correctamente también es muy conveniente digamos que cuando se va la energía en una máquina de estas en pleno proceso perdemos uno o dos lentes o en el peor de los casos perdemos tres el que se cayó que se estaba curando el que cayó contra el pico de aplicación de la laca y se rayó justo en la mitad y el que cayó contra la barra de lavado y se pudo haber golpeado se rayó digamos que es una pérdida pero hay pérdidas que son más grandes y es toda la parte electrónica de la máquina que son PLC tarjetas electrónicas requiere un cuidado y exponerlos a esos picos de voltaje es exponer por decirlo de alguna manera el cerebro de la máquina estas máquinas todas tienen órdenes en cascada ¿a qué me refiero? ellas hacen un proceso inmediatamente ese proceso está cumplido pasan al siguiente y cada uno de esos procesos debe cumplir algunas condiciones para que la máquina baje el brazo ya debe tener colocado el lente debe tener el sensor de la operación anterior activado entonces todas estas órdenes en cascada van grabadas en un PLC y si el PLC ha sido expuesto en repetidas ocasiones a cortes abruptos de voltaje él empieza a subir daño entonces llega el momento en que el PLC se afecta se pierde el programa y es de los daños más costosos que puede tener una máquina de estas entonces entre cambiar un PLC y volverlo a programar a colocar un estabilizador de voltaje y una UPS es muchísimo más económico proteger la máquina vale Leonardo así yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando que no está en producción llevamos muchos días sin producción así como una recomendación general que tú nos puedas dar a todos ahorita antes de prender nuevamente la máquina y de empezar el proceso la máquina hay que limpiarla muy bien limpiarla muy bien y sobre todo antes de descubrir la laca antes de exponer el reservorio hay que limpiar muy bien la superficie de trabajo retirar los filtros desmontar todo lo que se pueda sin exponer la laca limpiar muy bien y luego revisar la laca en qué condiciones está ¿por qué? porque la laca si de pronto ya tenía algún tiempo de uso puede llegar a tener ya problemas de sedimentación o o de puede haber cambiado la viscosidad ¿por qué? por el reposo porque no estuvo reciculando y porque en las condiciones normales de la laca la laca está para un trabajo continuo entonces es muy importante revisar eso hacer una purga de los sistemas purgar muy bien el agua purgar muy bien la laca en el caso del agua cambiarla de una vez lavar muy bien el recipiente del agua con lejía con cloro porque el agua por más que sea desionizada con el paso del tiempo forma una lama dentro del recipiente que es transparente que no se ve pero que al momento en que cae sobre la superficie del lente y la laca luego cae encima forma poros entonces hay que limpiar muy bien la máquina revisar la laca si definitivamente nosotros vemos que la laca está muy contaminada o está afectada lo mejor es cambiarla para no no quedarnos ahí con un problema de calidad posteriormente excelente Leonardo bueno estamos viendo los cuidados diarios de las máquinas y todo eso pero ahora vámonos al factor humano sabemos que por experiencia lo hemos visto muchos operarios por falta de conocimiento cosas así no se dan cuenta que la laca por ejemplo es un químico y es un químico muy fuerte y que a corto plazo no te afecta incluso nosotros fuimos de los pequeñines que estábamos ahí desarmando filtros de laca sin guantes sin protección y todo entonces danos una breve explicación cuáles son los implementos de seguridad mínimos que tenemos que tener y por qué hay que usarlos si Julio y la cotación es muy válida en la presentación que hablamos la ocasión anterior yo hacía énfasis sobre los protocolos de seguridad y autocuidado porque es muy importante la laca es un químico y dentro de los componentes del químico tiene tiene varias funciones dentro del lente entonces pues la preparación de la superficie para que la laca fije implica que haya algo de abrasivo en la laca digamos que no todos tenemos la misma susceptibilidad pero si estamos en el mismo riesgo y es que cuando uno manipula las piezas que hacen parte del circuito de aplicación de la laca cuando uno desmonta el reservorio desmonta la cuba coge el filtro casi que todo está impregnado de laca y esos residuos de laca que finalmente llegan a nuestra piel pueden generar unos daños muy muy severos por experiencia propia tienes dos consecuencias uno a nivel tópico a nivel de la piel tú puedes llegar a tener quemaduras y es algo parecido a los que hemos metido en el laboratorio cuando alguien toca la soda cáustica la soda cáustica tiene una característica muy particular y es que empieza primero como con una rasquiña luego se vuelve un ardor y luego cuando te das cuenta tienes la piel supremamente afectada e inflamada enrojecida la laca presenta lo mismo obviamente cuando tú tienes exposición a la laca de manera prolongada cuando se te mojó la camisa de laca o se te quedó laca debajo del pulso del reloj no lo limpiaste bien y queda en contacto con la piel o cuando por alguna circunstancia la gente desmontando los sistemas de laca no ha despesurizado y al soltar una manguera cayó laca en los ojos la recomendación los elementos de protección personal y lo ideal es que cada persona que intervenga en las máquinas sobre todo en este tipo de procedimientos conozca muy bien el funcionamiento de la máquina y los cuidados implementos de seguridad las gafas los guantes de nitrilo las cofias para evitar tanto contaminación del producto Leonardo ¿por qué tienen que ser guantes de nitrilo y no puedo usar guantes normales? porque por dos cosas Julito por el guante de látex que es el guante normal que se utiliza en enfermería o algo así primero el material del guante se puede llegar a degradar con la laca o con la acetona que es lo que utilizamos para limpiar el sistema el nitrilo no el nitrilo es mucho más resistente y además el guante de látex normalmente viene con un polvillo para favorecer la colocación del guante entonces ese polvo termina contaminando la laca y la máquina entonces por eso siempre se utiliza nitrilo que es lo más recomendable las gafas de seguridad el traje antifluido o la bata que aplique y la mascarilla siempre es importante que en todo proceso industrial no solamente los lentes optálmicos evitemos la inhalación de vapores y los residuos de los procesos químicos es importante tener una protección para el sistema respiratorio excelente bueno Leonardo estamos hablando ya pasamos de la maquinaria los cuidados los cuidados de los operarios y todo eso pero también tenemos que ver pues los seres humanos necesitamos respirar y también nuestra máquina necesita una presión de aire específica y que se puede llegar a contaminar de cierta manera esto es algo que muy común muchas veces uno nos hace en esta pregunta el por qué y cómo debe ser la calidad del aire comprimido para la máquina antirrayas varios factores dentro de esto o sea la tubería y viendo también lo de los compresores pero antes de los compresores hablan un poco de la calidad del aire cómo debe estar y por qué muchas veces esto se contamina fíjate Julito que a diferencia de otros procesos de los lentes optálmicos por ejemplo si tú tallas un lente y el agua está sucia el lente igual sale bien el agua sucia en el generador no te afecta y cumple igual la función de refrigerar pero el agua en el proceso de antirrayas sí tiene que ver con el resultado del lente igual pasa con el aire nosotros debemos tener aire seco y tener aire limpio si nosotros tenemos presencia de agua en la línea de aire o si tenemos presencia de aceite en la línea de aire eso finalmente va a llegar a la parte interna de la máquina y va a contaminar y las contaminaciones más duras de sacar son las contaminaciones por concepto de aceite porque el agua tú le metes aire seco y el agua sale de manera normal solamente es colocar una buena presión y ya está pero el aceite no el aceite necesita de ser lavado para quitar los residuos entonces hay dos dos tipos de compresores está el tipo de pistón el que es muy muy común muy común es el digamos que la mayor cantidad de laboratorios trabajan con con un compresor de pistón y está el pistón de tornillo que es obviamente de condiciones más más seguras por su diseño pero igual también los costos son mucho más elevados en la adquisición de este tipo de equipos entonces al trabajar con un compresor de tornillo tenemos que ser conscientes de que dentro de la misma operación y el mismo funcionamiento del compresor él genera aceite ¿para qué? para que el pistón no se queme y para que la fricción no sobrecaliente el equipo algo de ese aceite alcanza a pasar a la línea ¿qué debemos hacer nosotros? antes de la máquina colocar trampas de aceite y trampas de agua adicionales a la que la máquina ya tiene ¿por qué? porque al momento en que nosotros prevenimos esto de la manera más anticipada posible pues obviamente vamos a tener una máquina más saludable en su funcionamiento cuando nosotros llegamos a tener un problema de contaminación por aceite lo vamos a notar inmediatamente en los lentes y es un problema difícil de manejar porque ni siquiera es constante es una falla aleatoria un lente te sale bien el otro te sale dañado te queda una sombra te queda una mancha debajo de la laca y cuando tú le has aplicado el lavado al lente y se seca tú coges el lente le pasas el dedo y te deja como una pomadita como una cremita blancuzca que no es otra cosa que aceite a alta presión de aire entonces lo mejor es tener aire seco tener aire limpio y para ello debemos tener un muy buen compresor refiriéndome independiente de cualquiera de las tecnologías pero que esté en condiciones mecánicas aceptables y fuera de eso colocar trampas de agua y de aceite en las líneas para que no llegue hasta la máquina perfecto ingeniero bueno y vamos a nuestro dilema uno de los dilemas que siempre yo creo que tenemos todos los laboratorios y es el de spin o dipin Marcela espéranos creo que nos faltó una la de cómo cuidar la parte electrónica ah ok se saltó se saltó sí espérame ya la ponemos no hay problema esta cómo debo cuidar la parte electrónica de la máquina antirraya y luego le contestamos la otra bien la primera recomendación la que te hice hace un momento y es proteger la máquina y en la parte electrónica de la máquina digamos que es de las más estables la parte electrónica casi que no hay que estarle haciendo mantenimiento o ajuste más que la limpieza la limpieza se hace de la manera ideal como tú limpias un equipo de de cómputo no es sano meterle aire a presión porque el polvo es conductivo entonces lo mejor es aspirar con con el mayor cuidado siempre lo que se hace es desenergizar la máquina primero o sea no tiene por qué estar conectada a la toma lo que sean fuentes de poder se aíslan y después empieza a limpiar la parte electrónica en algunas ocasiones con pinceles en otras con aspiradora pero siempre tiene que hacerse de la manera adecuada si se utiliza algún insumo como limpiador de contactos o alguna cosa de estas usarla con las boquillitas o usarla mojando algún paño de microfibra para limpiar las partes que lo ameriten pero siempre con el cuidado de no soplar no dejar que caiga humedad y no dejar que se acumule mucho polvo dentro de las máquinas es como la parte más y en lo personal te hago un pequeño recordatorio de hace unos cuantos años no dejar tampoco que la laca llegue hasta ahí en casos de esos no los he vuelto a ver sí tengan mucho cuidado ahí llega llega la laca hasta todas estas placas aunque no lo crean además que si no conocemos bien como tal este tipo de partes pues eléctricas que tienen nuestras máquinas en general pues es mejor como dejar que un experto directamente cuando se haga el mantenimiento general pues las manipule y evitar en lo mínimo el contacto pues porque después de que se dañe algo electrónico es muy difícil la reparación total total y además acuérdate que dentro de las recomendaciones hay mantenimientos propios de la operación de la máquina que los hace el técnico óptico y hay mantenimientos propios del personal experto que son asistencias técnicas que debe hacerla solamente el personal de mantenimiento y es que en eso tenemos que estar muy claros Marce porque ¿qué es lo que pasa? en nuestro rubro se da mucho que hay operarios que obtienen mucho conocimiento empírico y es muy respetado logran solucionarnos los problemas y todo pero hay momentos en que no es bueno arriesgarse estos técnicos pueden llegar a empeorar más bien la situación de la máquina lamentablemente dependemos muchas veces del asesoramiento técnico profesional de quienes sí de verdad manejan todas estas partes de la máquina y el conocimiento exacto el conocimiento que muchas veces en estas máquinas el conocimiento son los años y años y años de problemas que se han resuelto claro que sí bueno ingeniero entonces ahora sí avancemos con nuestro famoso spin o dipin bueno y spin bueno partamos de que hay diferencias enormes entre estos dos procesos si bien es cierto que los dos cumplen la tarea de proteger los lentes contra las rayas de uso y al instalar la superficie para el proceso de antirreflejo los costos de los dos procesos son absolutamente distintos tanto el costo de implementación de los procesos como el costo de los insumos de los procesos ahora las condiciones de los procesos son también bastante diferentes las condiciones para el spin digamos que tú lo puedes solucionar manteniendo una área limpia en tu laboratorio puedes hacer una cabina sencilla con un buen sistema de extracción donde tú mantienes una buena rotación de aire evita excedente contaminación mantienes una temperatura que puede ser entre 18 a 21 grados que es la temperatura recomendada y ya está pero las condiciones del dipping son condiciones de área blanca son iguales yo diría incluso más exigentes que las condiciones de antirreflejo por eso es que cuando tú ves que está implementado el dipping está montado dentro del mismo área de antirreflejo para tener las mismas condiciones entonces cuál es la ventaja del spin tiempo el spin tú lo tienes muy rápido la productividad del spin es muy alta y digamos que el costo por lente lo puedes hacer más eficiente el dipping es un proceso que requiere que tú tengas un bache de producción o sea que tú manejes un mínimo de lentes cada vez que cargas una pala para poder hacer eficiente el proceso la laca del dipping es mucho más costosa que la laca del spin y hay un atenuante y es que tiene una vida útil o sea la laca de dipping debe tener unas condiciones de transporte debe tener una cadena de frío durante todo el transporte tú no puedes superar los 5 grados centígrados la instalas y una vez la instalas tienes 8 semanas de vida útil de la laca así proceses 100 lentes 200 o 15 mil la laca a las 8 semanas la tienes que desmontar entonces en el momento en que tú tomas la decisión de implementar dipping lo primero que tienes que hacer es garantizar un volumen para que se optimice el costo de la inversión que vas a hacer en equipos y laca este cambio no es tan tan alocado no no para nada y bueno Leonardo pues vamos a acelerar un poquito porque tenemos muchísimas preguntas en el chat y entonces y van dependiendo el dipping puede ser como dice Marcela otro programa totalmente aparte porque lleva mil cosas así brevemente el dipping tiene errores o es perfecto no el dipping el dipping tiene errores al igual que los tiene el spin y tienen que ver con las mismas causas si tú descuidas parámetros de la máquina o descuidas condiciones del insumo puedes tener los mismos tipos de errores que vimos en el spin puedes tener errores que los notas inmediatamente como chorriones corrugados poros o puedes tener errores que los reflejes a los dos tres meses con desprendimiento de laca envejecimiento prematuro craquelación tiene los mismos problemas es un proceso que está diseñado para funcionar muy bien pero asimismo son condiciones exigentes y hay que hacerlas al pie de la letra para que se obtenga el producto como lo necesitamos bueno y ¿cuánto tarda un proceso de deeping? o sea unifiquemos las dos como las dos preguntitas y dudas que nos quedan ¿cuánto tarda este proceso de deeping? y pues ¿cuánto tiempo se cambia la laca del deeping? también mira el proceso de deeping dura más o menos tres horas en la máquina dura dos horas y cuarto dos horas y media dependiendo el tipo de máquina entre la primera estación del deeping y la última ya donde sale el lente con la laca curada luego tiene que pasar por un proceso de horno puede ser un horno horizontal que es un horno tipo túnel que llevan algunas máquinas o por hornos buffer que son los que conocemos normalmente y en ese en ese tipo de horno debe cumplir un ciclo de curado con una temperatura definida mientras el spin el spin te toma minuto 30 en obtener un lente entre que lo metes a la máquina a la estación de lavado y lo sacas ya curado de la lámpara aquí podríamos resumir Leonardo en que en realidad el proceso de deeping viene amarrado a que si tú ya tienes tecnología free for obviamente todo lo que es digital quien es una máquina antirreflejo el deeping es un proceso para educar también en los procesos en los tiempos de entrega hacia el cliente hacia la óptica o hacia nuestras propias ópticas para educarlos en que es un proceso que lleva se demora pero la calidad es superior pero entonces dame tiempo para hacerlo o sea en dos días no te voy a entregar un lente sino que ya puedo ser una semana total y lo mencionaba Gustavo la semana pasada la diferencia en duración del antirreflejo sobre un proceso de espina sobre un proceso de deeping es altísima la diferencia es verdad y eso hay que tenerlo en cuenta y es muy importante sobre todo para todo el proceso de antirreflejo que tantos dolores de cabeza nos da claro pero vale la pena hacer una observación con lo que menciona Julio y es cuando uno se va por deeping es porque tiene volumen volumen para justificar la implementación de este proceso y para mantenerlo alimentado pero el hecho de que haya volumen quiere decir que hay unos tiempos de espera que hay que respetar cuando nosotros visitamos un laboratorio y nos damos cuenta que el proceso de antirreflejo de punta a punta toma 7 horas la gente te cuestiona y te dice pero venga si yo pido un lente y me dicen que se demora 3 días ¿por qué si aquí se demora solamente 7 horas de punta a punta? 8 horas claro resulta que ese tiempo como es en baches hay una cantidad de trabajos que están haciendo una cola de espera para cada proceso entonces hay que hacer esa cola nuevamente y hay que respetar algunos tiempos de proceso que son ineludibles entonces por eso los tiempos de repetir un lente a veces casi que son los mismos que fabricarlos de una primera vez excelente bueno Leonardo no sabes que agradecidos estamos este tema es bastante extenso y todo tenemos bastantes preguntas Jessica nos escuchas antes de antes de las preguntas de Jessica bueno tenemos a Andrés que ya en un proceso del que nos hablabas de 3 horas más o menos cuántos lentes se pueden sacar en el proceso de Dipping mira las palas pueden estar cargadas por 12 lentes o por 16 lentes entonces normalmente el Dipping va casado con el antirreflejo es o sea es muy poco probable que una persona monte Dipping solamente para lentes tallados entonces cuando tú haces el proceso de Dipping cargas una pala así se le llama a la estructura que soporta los lentes dependiendo el diseño de la máquina tienes 12 lentes o tienes 16 lentes quiere decir que tú vas a tener 8 paredes a la vuelta de 3 horas o 3 horas y media contando el tiempo de proceso de la máquina y la polimerización de los lentes como son como son ciclos que van para la aplicación de antirreflejo posterior tú ahora de esos lentes tienes que esperar hasta que se complete el volumen suficiente para hacer las camadas o los ciclos completos de antirreflejo por cada uno de los colores o tratamientos eso es lo que hace esos son los tiempos muertos que le van agregando demora al proceso demora que le van agregando de antirreflejo